Y Miguel, yo te dije, ¿no? Que Mati, el que ríe último, ríe mejor ¿Por qué te vas sin un adiós? Que triste soy para los dos Ya suenan las campanas, hoy te vas a casar Con el hombre que no amas, está frente al altar Yo sé que en tus mejillas, tus lágrimas tendrás Porque el hombre que tú amas, a tu lado no está Porque el hombre que tú amas, a tu lado no está Te quise con ternura Amor, amor Y con sinceridad Amor, amor Los besos que pedí Amor, amor Amor Más te olvidarás Amor, amor Amor Te cambio que pase el tiempo Amor, amor Amor Y tengo solo amor Amor, amor Amor Yo viviré Y tengo amor 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 Por siempre Y para siempre Como el primer amor Amor Dale, loco Soy el volumen Porque ahora soy Simplemente bien Suena en las campanas Hoy te vas a casar Con el hombre que tú amas Con el hombre que tú amas Está frente al altar Yo sé que en tus mejillas, tus lágrimas tendrás Porque el hombre que tú amas, a tu lado no está Porque el hombre que tú amas, a tu lado no está Y sé con ternura Amor, amor Amor, amor Y con sinceridad Amor, amor Amor Los besos que pedí Amor, amor Amor Jamás te olvidarás Amor, amor Amor Porque al que pase el tiempo Amor, amor Amor Y tengas otro amor Amor, amor Amor Yo viviré contigo Amor, amor Amor Por siempre Y para siempre Como el primer amor Amor Y llegó Te gusta esto, ¿no? No, ni ahí, Miguel Te gusta esto, ¿no? Te gusta esto, ¿no? Te gusta esto, ¿no? Te gusta esto, ¿no? Amor